DJ Nano, rompelo, rompelo DJ Nano, rompelo, rompelo DJ Nano, rompelo, rompelo DJ Nano, rompelo, rompelo O lo que son tuyos que yo sé que te fascina Esta de mulata, tu piel morena me mata Me encuentras mamá, que mi flow te pone rabia, curiosa Una tigresa cuando baila, mami que ensusta Super rabiosa, mami que tú quieres Me guayas la brillota, mami que tú quieres Me guayas la brillota Esta de mulata, tu piel morena me mata Me encuentras mamá, que mi flow te pone rabia, curiosa Una tigresa cuando baila, mami que ensusta Super rabiosa, mami que tú quieres Mami que tu quieres Mami que tu quieres Entonces mami tu quieres que yo te guayale billas Si papi guayame la billa Y yo te voy a dar duro no es hacerte coquilla No papi guayame la billa Es que tu te que quieres que te rompa la niña Si papi rompa la billa Y que te deje fiel tú y que te pillen la billa Si papi guayame la billa Si papi guayame la billa De tarima De billa y la para en la calle Uno no para su soga De billa y yo Uno, dos, tres criminal Dijera no rompelo, rompelo Vaya le de billa rompelo Rompelo y quieto rompelo Dijera no rompelo Otra acá no bailes y ya coja Dijera no rompelo 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 Gracias.